Pues continuamos con The Legend of Zelda, Twilight Prince, Randomizer, let's go, lo dejamos para aquí Teníamos tremenda carta, pero no era para este man, a ver Nota de Pericleo, ni puta idea quién es Pericleo, pero tenemos esto, ¿vale? Al centro del dominio, por tanto, significa que podríamos ir al Templo del Tiempo Es la cosa, así que vamos a ir de una Y nos fuimos en una, acabamos en el Templo del Tiempo Y con la nota rápido nos dieron la tierra ¿En qué episodio estamos? En el quinto ya, ¿no? Espero que no sean más de siete episodios esta serie Por eso no me gusta runear Jogos que no conozcan mucho Porque primero, me tiro 20.000 horas Y tengo que estar mirando vídeos donde hay objetos Donde hay cofres Cosas De hecho, subieron hace poco un vídeo De la localización de todos los cofres de Twilight Princess ¿Por qué? Porque saben que ahora se va a empezar a runear Y de aquí a X tiempo Lo va a estar runeando todo el putísimo mundo Porque antes la versión que había era un coñazo Lo de cargar la run y que pudieras meter la pata Y no se te carga la run Y cargas otra sin querer Entonces ya te cambia todo Eh, tenemos aquí un bicho Lo escucho Y ahora como todo es más fácil Pues todo el mundo lo va a runear Como es obvio Bueno, aquí detrás hay un cofre Que lo sé yo No había pensado yo en que con este pocho Podías venir a este templo Oh, saco de bombas gigante Ya podemos llevar más bombas No se nos hayan acabado las bombas en toda la serie Se nos van a acabar ahora Con el saco de bombas gigante este Vale, este templo tenía su aquel Pero no era tan difícil al final Había que pillar una estatua al final del templo Y llevarla al principio Eso es todo Lo cual hace que se te active una puerta Y dicha puerta Es la del boss Es la cosa Vale, aquí era pillar esto Un jarrón Se pone aquí Y ya está No hace falta más, ¿no? Vale, las botas me las puedo quitar Me voy a poner el candido Para el cofre de aquí Y lo he dicho Si os está molando la run Pues apoyar Y apoyar es la polla Tremendo de chest Serán rupias Bueno, ya podemos llevar hasta 5.000 Vale, una llave pequeñita Que será para esta puerta, ¿no? Por descarte Oye, está la puerta de entrada, ¿no? La puerta de entrada Ah, vale, pero es el piso de arriba Vale, vale Digo, por aquí hemos venido, ¿no? Vale, la cosa es que la estatua esa Luego puede pegar Putiasos Y podemos colocar Esos putiasos En estas puertas Y las rompen Es una maravilla Vale, que se abre Se abre esa de ahí Pero ¿y esta? Esta también 50 rupees Lo que no recuerdo Es el boss que había En este templo La verdad A ver Esto imagino que será Rompiendo la tinaja ¿No? Easy clap Cojo un Lizalfos Bueno, unos cuantos ¿No? En verdad Me gusta este ataque Con la vida entera Como que grita más Y tiene más Rango A ver Suelta magia Pero no mucha No es como una ocarina Que era muy exagerado Ataque Que solo se puede hacer Con la vida entera Como en Breath of the Wild Si no tenía la vida entera No podías lanzar rayos Con la espada Vale, y este man ¿Qué? Vale, y me pega Y ahí con todo el cuidado Del mundo Somiendo de cofre Pero me vale verga Ahora mismo Quiero colocar esto Eh, un corazón Vale Tenemos toda la vida A tope otra vez Y que te apuestas A que me dan algo Si mato a estos dos O igual No No Vale Se abre eso Pillamos el cofre A ver si es el mapa Efectivamente Es más útil La brújula Que el mapa Pero bueno Vale Esta es la sala La sala central Del templo En verdad Porque siempre Hay que acabar aquí Dios lo que pega Esto Easy clap Vale Tenemos la vida a tope No hace falta eso Podríamos subir allí Directamente De hecho Lo vamos a probar Con el feature spinner Pero creo que no es el proceder O si Porque claro Ahí está La La manivela Por así decir Deberíamos bajar Primero esto O subirlo Si hay que bajarlo Porque abajo Hay otra de estas Y la necesitamos Si o si Bueno Cada vez La voy a dejar ya puesta Bueno Vamos a bajar Todos a la vez Era empujar o tirar No lo sé Creo que empujar Va a ser que no Estamos subiendo O bajando Oh Dios Era empujar Todo el rato Ahí Vale Y ahora Tenemos aquí otra La pillamos de una O sea Podríamos matar A todos los bichos Esto de aquí Pero Pereza extrema Y todavía no hace falta Vamos a intentar Ahorrar tiempo En este templo Y ya pillamos esto Y lo colocamos Y lo colocamos A ver Que pasen Las cosas Que tienen que pasar Los pinchitos No Porque eso Lo aparece Este Vale Y esto Debería dejarlo Desde este lado Y subimos Vale Bien Tenemos una puerta En la espalda Pero necesitamos llave Oh no Nos han encerrado Aquí hay varios cofres Aunque parezca que no Vale Ya estaría Ya estaría Basta Aparece cofre aquí Puede ser Vale Es en el otro lado GG Vale Esa es la llave pequeña Que necesitábamos Pero Hay más cositas Por hacer aquí Ahí a la derecha Veis que hay una Una estatua de estas Pues aquí hay que hacer Lo mismo Llevarla hasta ahí Y aquí hay un botón Que es paralelo Al A este Esta te la ponen De muestra Para que sepas Lo que tienes que hacer Oye Y ahora aparece Otro cofre Ahí Nos darán mierda Pues seguramente De hecho Debería haber pillado Este cofre ¿No? Dame Que se yo Un corazón entero Bombitas Y este Que nos da La brújula No 100 rupias Vale Ya con esta Llave pequeña Podemos ir al otro lado Sin problema O sea En esta sala Nos hemos comido Los moquitos No había nada Interesante Vale Aquí ya empieza La movidinha Tenemos este botón Que es para ir cambiando Algo A ver No dispares Disparo yo Vale Vale Esto es la cosa Me va a espachurrar La pared No Y ahora de aquí Debería Debería aumentarle La zona cero Al mando Porque para apuntar Es una mierda ¿Veis? Ese lo he roto By the way Cofre Cofre Oh es la brújula Vale Esto si nos marca Las cositas de marcar Son los cofres Vaya Oh no Es un Lizalfos Ah no Son dos Lizalfos Vale Bien Progresamos Adecuadamente Joder Con el apuntado Vale Abrimos aquí Un poquito De pelea Ah bueno Me electrocuto Y esto es un Dinalfos Esto no tiene Nada que ver Esto es One tank Easy clap Vale Un poquito De curación Te la compro Aunque allí Hay un cofre No Si A ver Que hago así Tal no se que Y ahora puedo venir por acá Y pillar el cofre Cien rupias Menudo soberano Otro trozo De chatarro Otro de estos De hecho La del Wind Waker Ahí Le he dado de milagro ¿Vale? Vale Vale Cofre aquí Importante Y esta todavía no es la sala En cuestión Ah creo que para desbloquear el cofre De aquí habría que matar a todos estos Sí Esta es la técnica ¿No? O lo que corran ¿No? Y ciclar Y todo esto para un cofre Que nos puede dar basura Literal Sí O sea Las posibilidades De que nos den basura Son altas Es la que hay Ya llegamos A un punto del juego En el que Poco nos falta Nos falta la mejora Del cetro Y poco más Pumba Y Pumba Vale Vale Ahí arriba Se puede llegar De alguna manera ¿No? Cierto A ver Esto me lo voy a llevar Por si hace falta Que diría que sí Y si no Ahí tenemos otra A ver El chiste reside En que Debo de elevarme Bastante Para poder apuntar Aquí arriba ¿No? Esa es Y ahora me pongo esto Yo sigo sin entender Como los Spear Runners Se pasan un randomizer De Twilight Princess En tres horas No lo entiendo O sea Mi cabeza No No lo asimila Una rupia roja Y se hacen Todos los templos ¿Eh? En tres horas Un malito Oh no Joder Oh Y se murió No aparece cofre Esto lo voy a dejar Más por aquí El cofrecito Más mona Y Messi No sé para qué Pero Messi Y esto imagino Que necesitaré Las chapas estas Así de fácil Llave del Baus Easy clap Relajado Relajado Sin prisa De hecho Ya estábamos En la sala Donde aparece La estatua Prácticamente Era aquí al lado A ver Un poquito de arco Pum Pum No le da Pum Pum Eso lo atropella Había que hacer La postura Once again Oh Vale Ya de pequeña Aquí no había que llevar Un Un bichito De estos Para que haga tope Bueno Bueno Messi Messi Cuáranse Perros Cuántos Quedan Uno Y este Otra Otra Chist Ah Ay ay Que explote más money pero por lo menos se acumula eso está bien aquí va a haber un paus o mini paus es el ferrus pero bueno no había que hacer el ataque con escudo a este esto era esa es a tomar por culo de escudo la armadura y ahora si se viene el señor de la ceniza para este no hay estrategia simplemente tienes suerte yo estoy dando a todos los botones vale ese ataque por lo menos le desestabiliza eso está bien haz la postura hazla ah ya está no me da nada literal unas flechis esto hay que tener cuidado porque al atacar con la estatua te puedes pegar a ti mismo por hill si estás delante esto tiene mucho que ver con autos of the kingdom el tema de dar vida a cosas con una energía verde misteriosa pero vamos también salía en winway que y seguramente en algún otro que se me pase que me haya olvidado vaya en fin cosas let's go bomba claro esto hay que dejarlo aquí no Esa es. Esto se puede romper, ¿no? También. Vamos, estatua, que tú puedes. Suavecito para abajo, para abajo. Mierda. Dios, cómo te voy a dar. Vale. Pillamos esta de aquí. Y colgamos esta chiquitita. Easy clap. Y esta va a pesar un huevo. Vamos a tener que poner ahí. Aquí. Lo menos 100 figuritas de estas. Vale. Una por lo menos ya queda. Y de aquí puedo saltar por otro lado. Por aquí. Mínimo cinco habrá que poner, ¿no? Ahí hay otra por si acaso. Joder con los bichos. En serio. Son infinitos. Paso. Joder. Se esperan a que agarre esta mierda. Pues mira, no la voy a agarrar. Joder. Ahí. Eh. Me han quitado un montón de vida con la tontería, eh. Vale, uno. Dos. Yo diría que hay que tirar todos. Me he pasado igual. Me he pasado igual. tío. Todavía no tengo yo claro, el piso, eh. ¿Vale? Ahora me he pasado. me tiro con esto, lo tiro fuera cague paso que voy ardiendo mierda igual sobran un par otra vez, venga ya que lo tenía más o menos claro, ahora en el otro lado no hay peso eran dos, ¿no? pero bueno diría que ya no se equilibra, en serio a ver si ya no me lo puedo creer venga va, cuatro esta es la buena y ciclat vale, ya casi está o sea, el templo es esto pasear a este man veis, me he hecho daño por hill vale, esta es la parte satisfactoria porque todos esos muros me los puedo cargar de hecho debería empezar ya a moverlos luego si por lo que sea tienes que volver pues ya lo dejas rotos y este también lo voy a romper y este de aquí nada de lo mismo rompenlo, ahí está voy a poner detrás porque no me quiero pegar aunque corre menos que yo la estatua a tomar poco la puerta toma vale, ya estaría eh, lo que no está en la campana imagino que estará aquí en el centro, ¿no? si eh, corazón dos mil rupias para ir tirando vale, esto hay que subirlo como es obvio era para delante o para atrás para delante, ¿no? no, para delante se baja fuck se puede saber que agarras se puede saber que agarras vale, a ver vale, a ver let's do it no, let's do it no, let's do it ah, vamos Me voy a pegar yo sola, que sí. Que se va el corazón. Esto es lo que interesa de este bicho, el pegar martillazos, aunque me lo estoy dando en la cabeza. Ahí está, falta una, ¿no? Y ya está. Ahora podríamos pillar el espectro. Joder. Como odio que se interponga a un bicho raro. Joder. Otra vez. O sea, el Lizalfos ese, ¿de dónde ha salido? Eso para empezar. Y lo ha invitado. Vale. Pregunta seria, ¿dónde está la campana aquí? Ahí. Toma. Eh. Vida. Use the club. Vale, ya estaría. Ahora salimos por aquí, que es el principio. Bueno, casi. Todavía no. Aquí hace falta el gancho sí o sí, ¿no? Bueno. Vamos a matar a este. Esto lo voy a dejar roto, por si acaso. Y ya podría decirse que estamos, ¿no? No hay algo más que romper aquí. Toma. Ahora vas y lo retuiteas, se lo enmasca. Y ya hemos llegado. Fácil. Es literalmente el tiempo de pasear la estatua. El templo. De perder tiempo. Ala, muy bien. Ahora se nos abre esto. Que resulta ser la sala del boss. La cual necesito esto. A ver. Pum. Pum. No hace falta darle perfecto. Eso está bien. Como ahí. Joder. A apuntar te la sabes. Bueno. No me digas que ahora se han respawneado los bichos estos. Espero que no. No. Esto si está aquí es por algo. Efectivamente. Vale. Y ahora de aquí tengo que hacer. Así. delicato. Y ciclar. Y cocazón. No me las dos. No tengo botella. Vale. Let's see the boss. Que no me acuerdo de éste la verdad. me acuerdo que en el templo del tiempo había una araña en un trailer que no era ni el juego final será esa araña seguramente sería una araña a ver, ¿dónde te vas a posar? es inmortal, o sea, igual no existe no hay hitbox con la araña ahora nos va a tirar huevos, ¿no? como si fuera goma ¿pudiera ser? sí es spider goma ¿qué esperabas, bicho? a ver, ¿dónde te vas a poner? se pondrá allí, se pondrá acá puñetazo no tiene hitbox a ver, más huevos te, 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 me cago en Dios bueno, el boss más difícil del juego, ¿no? ya se murió no tiene segunda fase oh, ¿qué ha pasado? pero, ¿qué ha pasado? es un ojo un ojo araña con más arañas esta música de donkey kong que lo sepáis alguien tenía que decirlo oh, wow la sombra fundida ah, no no, no es la sombra fundida es el el espejito solo nos queda un pedazo entonces debería añadirlo aquí a la cosa esta ya lo tenemos que vaya al cielo, dice ahí he estado ya dos veces crack eso es para empezar y de aquí nos piramos o sea, habría que ir donde los Gerudo ahí hay un templo y luego después de ese templo el castillo de Zant de lo cual paso olímpicamente esto para correr más ahora según yo debería haber un evento en Kakariko que llevamos ya tres templos o cuatro y nos hemos ido a Kakariko a preguntar si ha pasado algo vale, vamos a vamos a Kakariko que es aquí que es aquí ¡Suscríbete! 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 oye, ahora que estoy pensando era donde el crepúsculo donde se volvía la espada amarilla que hay en el crepúsculo para que la espada adquiera poder y este man que dice Goro no sé qué y este y este tío que dice tengo una buena noticia podemos hacer que recupere la memoria hay que ir a donde Telma ¿no? pues hay que ir a donde Telma vamos a donde Telma y esto que nos han dado está en el tracker sí vale, pues vamos a la tasca de Telma lo que corre bueno, aquí la peña se va a espantar pero me da igual oh no es un linklobo ¿pero un amiibo? eso, eso asustaros de un perro bueno, un perro que es un lobo que igual es gigante ¿no? como los de crepúsculo a ver ¿dónde estaba la tasca de Telma? era aquí abajo que era broma que soy un humano ¿no lo veis? era un cosplay todo el rato bueno, llego a saber antes lo de la transformación es que es la polla es que es la polla de cómodo a ver señora me han dado este papel una factura corresponde a los gastos del médico esto irá al médico ¿no? vamos al médico que estaba en la parte este de la ciudad ya no os asustáis vamos a la maripola a ver si nos da algo ahora después del médico vamos a maripola pam 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 para pam a la hora mire señor tengo este papel sé que en el pasado nos vimos en el lago Ilia y que ahí hice el truco del gancho pero bueno bucee vale, ahora este man se pone a hacer sus cosas y aprovechamos para ver el Splatoon esto es el Splatoon vale, pillamos el olor a medicina que esto creo que también está en el tracker que sería esto ¿cómo te quedas? y aquí afuera hay un cofre que lo sé yo ¿qué nos da? vale, con esto ya podemos ir al castillo de Ganon déjate de leches no tiene update el cetro en el tracker vaya pero bueno se sobreentiende que ahora sí que lo tenemos de verdad vale, ya por curiosidad quiero ver dónde lleva esto pam 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 o sea nos llevará fuera de la ciudad ¿no? dios qué pestazo a medicina ¿no? ah es por acá el gato sabe vale por la noche la puerta del sur no sé a qué bicho se refiere pero bueno si hablamos con Mizna para que se haga de noche calla hombre no voy a ir al cielo vete tú te jode vale la puerta sur estos vale con esto ya podemos ir a Kakariko y que recupere la memoria ¿no? a ver si me da alguna recompensa porque madre mía de todas formas ya podríamos ir perfectamente al castillo de Ganadurve castillo de Ganadurve castillo el cual seguramente haga un poquito es que me sabe mal hacer un poquito nada más lo debería dejar ya para otro día a ver tengo esto señora y ya está señor link vale no aspiramos de aquí yo creo que a esta señora le van a dar un poco por el orto he conseguido la figurilla que por suerte ha estado vanilla podría haber sido otra cosa nos vamos a ir directamente al castillo de Jairo vamos a pillar un cofre que había al fondo donde hicimos lo del lo del boomerang ahí por lo visto se podía pillar pillar un cofre un cofre no lo pillé y debería pillarlo porque me pone ahí un un este en el mapa ahí no voy a ir que miedo que miedo vamos a empezar el castillo un poco pero lo dejamos en verdad para otro día quedarán quedarán como hora y pico de juego o dos horas y aquí en este templo hay que usar todos los artilugios que tenemos no se que llevar pero bueno ya dejaríamos la partida guardada aquí vamos a lanzar lo que se pueda en un ratito y ya está que es verdad que hay que matar al tío ese que nos da la llave pequeña ese que me one shot os acordáis pues ese oh no mi pregunta es esto con la bola se puede romper una polla con nada dale dale porcinos porcinos futbol club la pregunta es el gorrino se habrá muerto con la explosión o simplemente está ahí está simplemente pues eso estaba un poco inconsciente mierda mierda vale bien joder esa era vale pero si esto ya lo pillé hombre dios que timada me habéis hecho vale ezequiel baneado que me dijo ahí donde las hojas te podías meter con el perro ok seguramente el ganon me lo cargue con la armadura mágica y a chuparla por lo menos por lo menos la fase final aquí por lo menos ya no tenemos combates eso está bien lo que corre vale se viene el combate hay que tener cuidado que ahora se levanta haciendo un giro ahí está no otra vez no me lo cargado no me lo creo le hemos hecho algo de pupa ah que ahora se volvía pana no este man bueno pero link es un poder mayor al de canon ¿no? podía hablar claro como meow de pokemon ¿no? oye este tío es un misterio ¿no? ¿desde cuándo un poco de pokemon pueda hablar? un goblin un moblin lo que sea tiririririn vale vale ya tenemos la armada llave pequeña y otro combate mierda mierda y si que aquí aquí van a venir un montón de enemigos distintos ya está dios la que le he dado ya estaría tremendo de chest la música si que es de castillo de ganondorfo pero con con toque de a link to the past o la brújula esto me interesa más que cualquier otra cosa no esto igual no es igual debería engancharme aquí hacer así la canción es literalmente a link to the past pero gano un castor oye porque no se engancha ahí no está tan lejos a ver ahí y aquí imagino que habrá que hacer lo contrario en vez de encenderlas apagarlas o no aquí no parece que pueda trepar hasta allí aquí entonces no sé cómo se pilla ese cofre ahora no me deja engancharme pues nada creo que lo vamos a dejar por aquí y ya para el siguiente episodio completamos este último castillo de Jairu así que lo dicho espero que os haya molado y hasta mañana cracks chau chau